La receta de hoy es... Gazpacho de melón con menta o hierbabuena Ingredientes 2 kilos de melón 100 mililitros de aceite de oliva Zumo de 2 limones medianos Hojas de menta o hierbabuena Una pizca de pimienta molida Agua fría, solo si lo ves espeso Dos cosas importantes a tener en cuenta El melón deberá estar dulce Si está insípido, la receta solo sabrá a menta o hierbabuena Ten cuidado con la cantidad de hojas de menta o hierbabuena que le agregas Es un sabor muy intenso Así que ve añadiendole las hojas poco a poco Y ve probando hasta alcanzar el sabor que te guste Comenzaremos la receta añadiendo los trozos de melón Seguiremos con las hojas de menta o hierbabuena A continuación el aceite Una pizca de pimienta molida Y el zumo de 2 limones Y batiremos hasta licuar Y lo traspasaremos al envase donde lo vamos a tener en el frigorífico Una vez bien frío Sírvelo en el recipiente donde te lo vayas a tomar ¡Buen provecho! Esperamos que te haya gustado la receta Deseamos que te suscribas a nuestro canal Para ello solo tienes que pulsar en un botón como este También te invitamos a que veas esta otra receta ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!